Así como cuando nos preparamos para recibir a una gran visita, arreglamos la casa y no dejamos que se nos escape ningún detalle para hacer sentir súper bien al invitado. Algo así, es el tiempo especial que hemos iniciado los católicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mariana Digital. El Adviento. Adventus en español Adviento es la palabra clave para esta época y significa venida, pero ¿qué tipo de venida es? Para los católicos significa la celebración solemne de la llegada de Jesucristo, el Emanuel, Dios con nosotros. Por eso tú y yo nos preparamos durante cuatro semanas en oración, en arrepentimiento y con mucha alegría. La corona de Adviento. La corona de Adviento es de forma circular porque indica que el amor a Dios y al prójimo nunca debe terminar. También está hecha de ramas de pino verde porque significa la inmortalidad. Las velas también forman parte fundamental de la corona, representan que Jesús es la luz del mundo. Son tres velas moradas y una rosada. El color morado significa preparación espiritual, arrepentimiento y compromiso. Se enciende en el primer, segundo y cuarto domingo de Adviento. El color rosado simboliza la alegría que sentimos por la llegada de Jesús y el amor de la Santísima Virgen María. Se enciende el tercer domingo de Adviento. Personajes del Adviento. El profeta Isaías, quien anuncia las promesas del nacimiento de un nuevo Mesías. Otro personaje del Adviento es el arcángel San Gabriel, quien anuncia a María la elección que Dios ha hecho para que ella sea la madre de Jesús. Juan Bautista, quien presenta a Cristo ante el mundo y su misión es preparar los caminos del Señor. San José, quien supo interpretar el querer de Dios para su esposa María y decidió vivir esta experiencia asombrosa en secreto. Por supuesto, la Santa Virgen María, quien con su sí rotundo permitió la entrada de Jesús como el sol que nace de lo alto. Y finalmente, el personaje de personajes, el más importante, el niño Jesús, que nos trae paz y mucha alegría. Qué bueno que tú y yo preparemos el nacimiento del niño Dios de la mejor manera posible y, lo más importante, en familia. Que el niño Jesús nos llene de alegría y Él cambie nuestras vidas para que cada día seamos mejores creyentes y mejores seres humanos. Y esto fue Mariana Digital. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos. Más allá del niño Jesús. al Pacífico. Gracias.